Desde hace algunos años debido al avance de la tecnología e internet, podemos hacernos más fácilmente de un sinfín de herramientas para el diseño de nuestro propio software, cosa que quizá podría limitarse si no fuese que del mismo modo encontramos toneladas de bytes en tutoriales escritos y hasta en video. Gracias a esto, es que con el paso del tiempo más gente se anima a participar en una práctica cada vez más común, el desarrollo independiente de videojuegos. Una práctica llena de grandes ventajas tanto para los desarrolladores como los que reciben el producto, pero también sin duda horribles desventajas, en su mayoría la falta de tiempo y la falta de recursos, dos cosas primordiales que las grandes empresas tienen el privilegio de tener. Pero no vengo a hablar en este video acerca de este tema, sino a una pequeña derivación del mismo, ¿Qué ocurre cuando tomamos una idea ya preestablecida en un videojuego y lo pulimos? ¿O en este particular caso lo reestructuramos y le damos un nuevo respiro de vida a algo viejo? Hola que tal chavos, yo soy Daniel San y esta es la reseña de uno de los mejores juegos desarrollados por un fan, Another Metroid 2 Remake. Another Metroid 2 Remake o AM2R es básicamente un remake o reconstrucción del juego Metroid 2, el cual reseñé en el video anterior, del cual lo primero que resalta majestuosamente entre sus múltiples mejoras es el apartado gráfico. Tanto escenarios como enemigos, habilidades y la misma Samus han sido rediseñados totalmente de un modo increíble, pero aún teniendo esa esencia en segunda dimensión tan disfrutable, y es que no podría ser para menos, debido a que de hecho muchos de los gráficos y la física del juego están basados en Metroid Zero Mission de Game Boy Advance. El creador de este proyecto es un chico argentino conocido hasta el momento como Milton o su apodo Dr. M64 en YouTube, iniciando él solo este trabajo desde hace ya varios años, proyecto que quizá ya ha tardado un poco en llegar a su competición, pero debido a factores personales o de trabajo no ha podido ser así, sin embargo es totalmente entendible, ya que un producto de tal calidad con tan poco personal o tiempo debe ser bastante agotador. Pero pasemos a hablar del juego en cuestión, antes me disculpo debido a que hasta el momento solo existe un demo del mismo que nos permite explorar los primeros dos sectores grandes, aunque a pesar de todo no necesito ir más allá de eso para alabar el grandioso trabajo que se ha desempeñado. Para empezar, tan solo el mover a Samus resulta una experiencia muy buena, el control sobre ella es suave y bastante cómodo, y no hace falta mucho en que nos demos cuenta de las mejoras que se le han proporcionado respecto a su contraparte del juego original. Por ejemplo, aquí podremos tanto rebotar en las paredes como colgarnos de los extremos de una superficie, elementos que originalmente serían añadidos en posteriores juegos a Metroid 2. Las habilidades de Samus del juego original están de regreso, tanto los misiles, los disparos de hielo y hasta la Spider Ball, que gracias a estos gráficos luce como nunca, pero además también se incluyen habilidades conocidas de la saga Metroid que no se encontraban en el juego original, tales como el Charge Beam que te permite recargar tus disparos, o el Speed Booster que te permite alcanzar grandes velocidades y destruir algunos bloques especiales. Los enemigos han sido rediseñados, y no puedo creer que hayan arreglado uno de los principales detalles que no me agradaban del juego original. Ahora cada enemigo por sencillo que sea luce bastante único, y tiene su propia chispa, como si estuviesen ahí para algo más que solo estorbar o servirnos de recarga de misiles y energía. Ahora no son solo los metroides los únicos seres que se ven bien. Que hablando acerca de esto, los metroides son una maravilla. El nivel de detalle que se le dio a cada batalla, a cada enfrentamiento con ellos, hace que podamos quizá por primera vez en Metroid 2 decir algo como Esta pelea es de mis favoritas, o me encanta la batalla en esta área. Debido a que trató de cuidarse muy bien el hecho de hacerlas diferentes entre ellas, diferentes y únicas. Otro gran ejemplo de esto... A eso es a lo que me refiero. Todo este tipo de eventos nuevos reimaginando situaciones, hacen que valga más la pena la exploración debido a la marca que nos deja. Otro punto que me encantó respecto a los metroides es la dificultad. Tal vez soy solo yo, pero ahora encontré más difícil poder derrotar a cada uno, ya que se mueven más rápido, pueden esquivar de vez en cuando los misiles con un nuevo movimiento que se les programó, y lo más importante, ahora cuentan con blindaje en parte de su cuerpo. Así es, efectivamente. Ahora su hitbox, o el campo en el cual los podemos dañar, está reducido. Y no pienso quejarme de esto de ningún modo, ya que respeta por mucho la lógica establecida acerca de lo mortíferas y peligrosas que son estas criaturas. Por si esto fuera poco, tenemos sus respectivas mutaciones o evoluciones, que son aún más temibles, y de igual modo cuentan con gran parte de su cuerpo cubiertos con blindaje. Definitivamente una maravilla de criaturas. Por cierto, hay también enemigos totalmente nuevos, así como mini jefes, pero no voy a espoilearles la sorpresa. Los escenarios también han mejorado enormemente, al igual que la música, con patrones y algunos diseños retomados de otros juegos como Metroid Zero Mission o Metroid Fusion, y Puli 2 para adaptarse al de este. Hacen todo un deleite visual el recorrer los distintos lugares, no he podido ver todos debido a las limitantes del demo, pero pude darme cuenta que cada sector cuenta con un tema específico, como por ejemplo, el camino que recorremos de la superficie del planeta al primer sector es rocoso, o el segundo sector simula una planta de tratado de agua subterránea, dejando ver y explorar puentes sobre agua, por ejemplo, la cual por cierto ahora afecta al caminado de Samus haciéndola más pesada y lenta como en otros juegos de la saga, cosa que en el Metroid 2 original no hacía. Cada cuarto está lleno de pequeños detalles que denotan la paciencia y trabajo que se efectuó en ellos. Pasando a los últimos puntos de esta reseña, me gustaría hablar de varios de los menús implementados durante el juego. En primer lugar, ahora ya podemos gozar de un mapa en la pantalla el cual podemos ver en su totalidad si pausamos el juego de la misma manera que en juegos recientes de la saga. Como algo nuevo y bastante interesante, también se ha incluido una especie de sistema de registro de datos muy al estilo de Metroid Prime, en el que podemos saber un poco más acerca de cada sitio, situación y enemigos conforme vamos avanzando en el juego. Sé que muchos fans no están familiarizados con la historia de la saga en su totalidad e incluso muchos no le prestan atención a grandes momentos de la misma que se nos explican. En lo personal, adoro su historia y me encanta saber más de ella, por lo que un complemento de este estilo siempre es bienvenido. Además de todo, nos encontramos otros menús en los cuales podemos afinar opciones de video o audio, y por supuesto, configurar botones o hasta un mando USB, porque claro, un juego de este calibre tiene que jugarse con uno. No hay mucho más que decir, desafortunadamente hay elementos que en verdad quería experimentar, como la pelea contra metroidas más evolucionados o sectores más avanzados, pero como dije al inicio de este video, solo este demo basta y sobra para darnos una idea de la gran calidad que tendrá el juego completado. Me despido no sin antes agradecer a Milton y las personas que le han ayudado haciendo esto posible. Su trabajo es una verdadera maravilla que debería ser más conocida por los fans y no tan fans de esta gran saga galáctica. Es una verdadera pena que los días en que Nintendo veía futuro en personas que desarrollaban este tipo de trabajos por su cuenta hayan pasado y no puedan ver el gran potencial en él. Sin embargo, somos nosotros los jugadores los que nos vemos privilegiados de poder contar con ello. El link para descargar el juego y el blog del desarrollo del mismo lo pueden encontrar en la descripción del video. No olviden dejar sus comentarios, manitas arriba y si les gustó, suscríbanse. Yo soy Daniel San y estamos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!